Oye, vamos con Carmen Muñoz. Fíjate que hubo boda, hubo boda. Oye, pero también Laura, Lorena Herrera, que como que ahí andaba hablando del... Ah, espérame, ahorita te lo busco. Este, Carmen Muñoz, Carmen Muñoz, este, pues resulta que fue a la boda de la hija del coque, ahí se la encontró, sí, 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 este, ¿quién es y sí, sí? Sí, sí, Fleita. No, Pati Chapoy. Entonces Pati Chapoy se la encuentra y pues que Daniel Bisoño saca la casta por este, por Carmen Muñoz. Saca la garra. Ajá. Y entonces dice que cómo es posible que en Televisa no la aprovechen, que qué bárbaros, que ahí la tienen como nada que verienta en un programa de cable que ni funciona, que deberían de explotar su talento. Pero fíjate que tiene razón, Daniel. Pues tiene toda la razón, ¿en dónde sale? Carmen Muñoz, intelectualmente, como conductora, como todo, su persona. Pues no le llegó a salvar el changarro a Mimi cuando fracasó Mimi. Exacto. Llegó Carmen y se levantaron los números, ¿no? Es muy superior a muchas que están en Televisa. El problema es que no es de Televisa. El problema es que tiene que pagar el derecho de piso, ¿no? De antigüedad las que están ahí. Exacto. Porque fue una figura que, aunque ella ya estuvo en Televisa en un tiempo, fue hecha por Azteca de alguna manera, a nivel de fama me refiero, ¿no? Ahí fue su exposición más importante. Es que Carmen Muñoz inmediatamente la relacionas con Azteca. Es igual que Bisoño, ¿no? Igual que Galilea con Televisa, por ejemplo. Exacto. Entonces yo creo que sí le está costando el derecho de piso y por eso le están dando programas ahí medio, 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 y entonces, pues, tiene razón Bisoño, tiene razón mi, mi Dani Bisoño con eso. Se pronunció contra Televisa el señor. Oye, que por cierto, chisme, chisme. ¿Viste que Daniel Bisoño ya se anda haciendo sus arreglitos para verse de 25? Ah, ¿cómo lo criticaron, no? Hay un video donde se fue a hacer un tratamiento estético y entonces hace cuenta que le ponen, pero que por acá, pero que por la nariz, pero que por el cachete, pero por la papada, pero por todo, ¿no? Y entonces él dice que porque se quiere ver, literal, dijo que se quería ver de 26. De 26 años. Que se quiere ver de 26 años. Entonces, pues sí, les llovió la crítica. Ahora, pues cada quien, en el medio todo el mundo se hace cosas, ¿no? Todo el mundo se anda haciendo cosas. Que si el ácido hialurónico, el botox. Y todo el mundo dice disparates para figurar, claro. Ajá. Ahora, lo que yo sí creo, no sé. A mí me parece que estaría mejor, como figura pública, no estar tampoco huyéndole a la edad. Porque la edad es algo inevitable. Pero yo creo que no tiene que ver con su papel de figura pública, sino con su matrimonio, romance o lo que sea, ¿no? ¿Cómo? ¿Tú crees que es porque está un chavo joven? Tiene bastantes años y entonces, pues sí, se ve como su papá o su papá. Por la diferencia de edad. Entonces, yo creo que más bien va por ahí. Porque sí es extraño esta necesidad que existe totalmente de me quiero ver más joven, me quiero ver con filtros, me quiero ver de otra forma, ¿no? Y estás tratando siempre de verte de manera de la que no estás, ni de la que eres, ni de lo que tienes, ¿no? Porque si tienes, en el caso de Daniel, tiene casi 50 años, ¿no? ¿Cómo fregado de base para verse de 26? No hay manera. No hay manera. Pues es que yo me acuerdo cuando tenía 26 años. Y por ahí andaba algún chavo ruco que en aquel entonces no se llamaban chavos rucos. ¿Te reías? Decías, ay, viejo ridículo. Bueno, eso. O sea, pero sí, siento que el mensaje, no sé, no me parece que sea lo ideal, porque entonces quiere decir que nos está diciendo a todos públicamente que está inconforme con su edad, que está inconforme con su físico, ¿no? Bueno, es lo que nos está diciendo, porque él quiere es tener otra edad. Quiere verse de 26. Ajá. Y si opinamos de eso es porque él hizo un video de eso y porque seguramente a lo mejor ni pagó el procedimiento estético y porque, pues, por algo anunció quién se lo hizo. Se veía como anunció. Cuando dicen quién se lo hizo es porque fue gratis. Eso. Se están haciendo en promoción. Cuando no dicen quién es porque les costó. Ahora, yo las imágenes, o sea, de cuando se lo están haciendo y cuando termina el video, yo ya lo veo transformado, pero pa' mal, porque esas cosas te hinchan, porque. Ah, no, pero eso es en el momento. Pero, pues, pero ahí dicen, ay, miren cómo quedó. Y yo digo, no, yo qué fregados me voy a hacer eso. No, mira cómo quedó. No, 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 no. Bueno, así las cosas.